Hola suscriptores, ¿y tú cómo están? ¿verdad? ¿cómo están? Bueno, estamos aquí con Pepe para ver según esto, ¿quién es mejor en zombies? A él ya lo tiraron y pues empecé a grabar así que vamos a intentar sobrevivir, mira Pepito no, tú no eres Pepito, Pepito es alguien más y es mejor que tú, a ver solo tengo que sobrevivir y eso significará que soy mejor que tú, así que veamos si puedes hacer esto bien, ya te tiraron, solo tengo que sobrevivir así que lo veo muy fácil, y si, este había un montón de lag en la primera partida y nos tiraron los dos, a mí me sacó, ya me pude unir otra vez y vamos a esperar aquí zombies, es lo más fácil del mundo y a Pepe lo tiraron, yo tengo la MP7 ronda 10, y eso que le empezamos de la ronda 10 por favor Pepe, ¿por qué te tiran? ¿por qué diablos te tiran? les voy a dejar su canal, creo que sí puedo, sí, no sé aquí abajo, a ver esperemos aquí unos cuantos zombies y también le había ganado en Origins, pero él acabó y pues no quiso aceptar su derrota vamos, 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 necesito matar unos cuantos ya miren, ah ya, esto es pan comido esto es pan comido, o sea ¿qué se cree? ya te gané este Pepe o Pepe vamos a ver escuchan voces y gritos a lo lejos es Fernando y pues ustedes saben y ganamos Pepe, así, así se hace aquí, aquí se hace así así que nada, like favoritos, suscríbanse, yo soy Luis Carlos no es mi culpa que el video, el video sea corto culpen a Pepe porque pues hubiera sobrevivido más así que, nada, nos vemos a otra, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!